Por otro lado, un motorista falleció al colisionar de frente con un vehículo en la finca del Pulte, en la zona 16. Vea las imágenes. Un motorista falleció luego de impactar de frente con un automóvil en la carretera principal de la finca del Pulte, zona 16 capitalina. Aparentemente, debido a que la carretera estaba afectada por las lluvias y la alta velocidad con la que se conducía, la motocicleta derrapó. En los municipales nos hicimos presentes a la diagonal 45 y 50 calles, zona 16. Esto camino al Pulte, donde automotores informaban de un accidente de tránsito. Alegada a los paramédicos del Casco Rojo, evalúan a una persona de sexo masculino, la cual sufría múltiples traumas, por lo que fallece en el lugar. Él respondía al nombre de Manolo de Jesús Hernández, de 32 años, quien fue identificada por Paola Gandhi, quien indicó ser compañera de trabajo. La motocicleta quedó con serios daños. El conductor sufrió graves golpes en el cráneo, ya que el casco que llevaba colocado no soportó el impacto y se destruyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!